Amigos de Locos por el Claudio, este es un trabajo del taller Mr. Villarreal en una Ford Lining. Aquí estamos viendo un par de subwoofers Sundown X de 1500W RMS cada uno de ellos. Son de doble bobina, de 4 Ops, que están alimentados por este amplificador Sound Digital 4000.1 de Evo. Ahí está su restaurador de bajas frecuencias, epicenter de audio control. La caja acústica está entonada a 37 Hz. Vean aquí la unidad principal que es una Pioneer 2D. Y aquí está el trabajo de las puertas, donde integraron medios y tweeters de la marca Divi Drive. Les repito, es un trabajo del taller Mr. Villarreal de Ciudad Camargo, aquí en Chihuahua. Aquí vemos los amplificadores que son Magnum. Este está destinado para los tweeters. Y el del fondo alimenta los medios que están aquí en la parte trasera. Les repito, es una Ford Lining. Y es un trabajo del taller Mr. Villarreal de Camargo. Vamos a dejar un pequeño demo para que se den una idea del desempeño de este sistema de sonido comandado por este par de subwoofers de la marca Sundown. Vamos a dejar un pequeño demo para que se den una idea del taller Mr. Villarreal de Camargo. Vamos a dejar un pequeño demo para que se den una idea del taller Mr. Villarreal de Camargo. Gracias por ver el video.